Hacia arriba para que pueda conectar el segundo Y bueno, y el Max Race de Shulk Se lleva ese stock Bastante, bastante Bueno, pues Shosen Uho jugó bastante inteligente en esa parte Alejándose y tratando de conseguir el shield Siempre que podía Ahora nos vamos a este siguiente enfrentamiento Que va a ser Este Y vamos al siguiente enfrentamiento que va a ser Leaf y Pollo contra Shosen y Pineda Ok, ok, ok Mamá, estoy en la tele Ok, vamos a este enfrentamiento Ahora ya estamos un poquito adelantados Pero vamos allá, vamos allá Vamos a ver si ahora Leaf, Shosen y Pineda Tratan de conseguir un poco más ese juego Que los hace bastante fuertes Que es jugar en equipo Y que no los desintegren Como lo estaba haciendo el equipo anterior Una estrategia bastante sólida Pero al final Pero al final pues fueron sorprendidos por ese OPSMASH de Shosen Vamos allá, vamos allá Casi conectando un OPSMASH ahí Pero respondiendo con un gran apoyo Lo toma y lo lanza fuera del escenario Buen down throw Buen dash tank Ok Y en este momento pierde su primer stock Todos los jugadores tienen la suya Vamos a continuar Lanza hacia afuera del escenario Tratando de conseguir un Edgar Pero Pineda responde, responde Ayudando a su compañero Para que pueda regresar al escenario Y Pineda se encuentra en una parte Pues no muy confortable Y Blyph Aprovechándose de esta situación Toma su stock Ok 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 Y vamos allá Vamos allá Back throw Muy buena Resumiendo para cuidar a su compañero ahí El dash tank se lleva el stock de Sonic Cloak con dos stocks abajo Shulk bajó demasiado Y no tenía el monado de Jump activo Lo que hizo que Pues tristemente sacara su stock Forward throw Back it up Que bastante Bastante muy popular Por parte de Shosen y Pineda Da un throw backer Shosen con Smash Tratando de tal vez conseguir un stock Y lo hace con ese update Side B backer Dañando a su compañero sin querer con ese Fer Y Pineda se suicida sin querer ahí con el segundo Xbox de Lobby Toma el stock de su compañero Y pues tenemos un juego Con un poco de stocks A favor de Sonic En este momento Incluso si Leaf pueda perder un stock Tal vez pueda tomar una de su compañero Para continuar dentro del juego Muy buen Edgar por parte de De Pineda Pero bueno El Pollo reconoce la situación Y el rompe Smash Lleva el stock de Pollo Ahora tenemos un match Bastante eniquilibrado No sabemos a este momento Quien se llevará Esta match Shosen cubriendo a su compañero Para que pueda regresar al escenario Buen Spot Touch Evitando el forward de Smash Uy cerca de tomar el stock Con ese backer Pero alcanza al sweet spot A tomar Y el backer Se lleva el stock en ese momento Ahora Shosen está En una situación no muy favorable Entre dos personajes Que bueno Uno es bastante flowy El otro El otro es bastante Bastante rápido Y Shosen pues Al utilizar la herramienta Y Shion Se vuelve un poco más Lento Quedando en una situación No muy favorable Y el lobby Se lleva el stock De Shosen En ese momento Este primer juego Es para Pollo y Leaf Vamos a ver Que Personaje Que stage Se va a elegir Para el siguiente Enfrentamiento Y deciden ir a Smashville Y vamos a este juego De nuevo Buen downer a Forwarder Side Biner Backthrow Pero su compañero Estaba un poco Un poco Ocupado Sin embargo Creo que conecta A ese Forwarder De una forma Muy adecuada Leaf tratando De conseguir Un counter hit Backer Cloud no pierde El límite Alcanzando Llegar al stage Y tomarlo Pero en este momento Hace un buen footstool Para poder recuperarse Y de nuevo Sin perder el límite Llega al escenario Que buen Finishing touch Out of Forwarder 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 Que se lleva Terminando La primera Stock De Pineda Y el Wow Un side B Que Que Siendo colocada En la Parte final Del 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 Se lleva El stock Con un roll Bonito Buen Cross Slash Grab Para evitar El Counter Uy Eso fue un poco Peligroso Es en air Estuvo cerca De tomar El stock De su compañero Muy buen Upper Que no se lleva El stock Pero estuvo Muy cerca Buen D.I. Por parte De Pollo Vamos a ver Buen Forwarder Smash Ambos Personajes Del equipo Verde Están Fuera Del Stage Y otro Forward Finish Touch Muy buen King Con fin Por parte Del equipo De Chosen Y Pineda Sonic En la Parte Exterior Que bonito Edge Guarding Por parte De Chosen Lleva El stock De Pollo En este Momento Ok Vamos a ver Backer Escapando Con un Hombre Uy Bueno Bastante daño Por parte De sus compañeros Y muy Y muy buen Edge Edge Guarding Por parte De Pollo Llevándose al stock Con un Stage Spike Van Backer Tratando de conseguir Un nerf Pero es Combo Breaker Cerca de conectar Ese Fer Oper El segundo Oper No conecta Pues porque Cloak Tiene bastante Rage Y Peach Es un personaje Bastante Floaty Bastante Inteligente El voltear El OP Para poder Hacer Clanking Con El OP De Sonic Y evitar Un Gimp Wow En este Momento Pues Pineda Queda En medio De dos Personajes En un Movimiento Bastante Rápido Se llevan Las dos Stock De sus Enemigos El equipo Verde Cross Slash Buen Up Throw Que casi Conecta Un OP Smash Nerf Sonic Consiguiendo Un poco De presión Ahí en la Parte Superior Impidiendo Que Pineda Pues puede Tomar Este Esa parte Del Stage Back Throw Upper Muy Buenos Foot Tools Para evitar Cargar El Stage Pues El Equipo Verde Lo Estaba Esperando Para decir En cuanto Caigas Aquí Te agarramos Pero Pineda Utiliza Unos Muy Buenos Y se Lleva Stock Uy Casi Casi Toma El Stock Con SLP Pineda En este Momento Leaf Y Pineda Están Enfrentándose En Uno Contra Uno Con Bastante Bastante Daño Y Cualquiera De Los Dos Con Un Buen Golpe Podría Tomar Stock Pineda Tratando De Cargar El Limit Y Ya Es Suyo Ahora Vamos A ver Que Puede Hacer Para Poder Aprovecharlo Muy Buena Air Dodge Por Parte De Leaf Uy Casi Conectando El Two Frame Con El Der Buen Escudo Con El Backer Buen Grab Back Throw Y El Backer Se Lleva El Stock A Favor De Pineda Entonces Pineda Y Chosen Están De Nuevo Recuperando Terreno Ahora Vamos Uno A Uno Veamos Que Stages Y Personajes Van Elegir Para Siguiente Enfrentamiento Y Al Parecer Se El El Y Vamos A Este Juego Ahora Bien Leaf Tratando De Gimpear A Pineda Y Lo Consigue Casi Se Alcanza A Tomar Del Stage Pero Bueno El Magneto No Funcionó En Este Momento Y Claude Cae Cae Con Casi 30 De Daño Muy buena Jugada Por parte De Leaf Otro Casi Se Logran Ahí Gimpear De Nuevo Pineda Muy Cerca Muy Cerca Muy Muy Buen Backer Back Back Que Alcanza Incluso A Conectar A Pineda Ahí En Ese Momento Muy Bastante Paciencia Por Parte De Leaf Reconociendo Que Iba Pineda Hacia Allá Conectando Ese Hipbox Y Pollo Se Lleva El Stock De Chosy Pineda En Este Momento Ya Pues Cuenta Solamente Con Un Stock Vamos A Ver Cómo Se Pueden Recuperar Pitch Tiene Todas Sus Stock En Este Momento Wem Backer Que Se Lleva Stock Y Ahora Vamos A Ver Un Poquito Más Equilibrado Muy Buen Side V Backer Back Troll Y El Backer Que Conecta Ahí A Claude Casi Conectaba Incluso A Peach Go Forward Go Forwarder En El Landing Ahí Muy Inteligente Por Parte De Chosen Utilizando La Plata Forma Superior Para No Verse Castigado Por Los Frametarts De Leaf Y Ese Cross Estuvo Potencialmente Para Poder Tomar Les Dos Stocks Pero Pues Por Ahí Creo Que Leaf Conecta Un Up B Lo Interrumpe Y Salva A Su Equipo Y A El Buen Ner Y Conectando Con Un Ner De Su Compañero Un Up Smash Llevándose El Stock De Leaf Otro Up Smash Que Se Lleva El Stock De Pollo Muy Buen Por Parte De Chosen El Up Smash Ahora Dice Leaf Yo También Se Pegar López Másh Ahí te va El Mío Y Se Lleva El Stock Y En Este Momento Hay Enfrentamiento Es Para Leaf Y Pollo T 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 Y vamos a este enfrentamiento Potencialmente el último Vamos a ver si Chosen y Pineda pueden recuperarse Y conseguir el quinto Recordemos que Chosen y Pineda vienen de la parte de loser Y Leaf y Pollo vienen en la parte de winners Así es que si Leaf y Pollo Ganan este enfrentamiento El torneo de doble sería suyo Downthrow Buen downthrow forwarder Y el DI por parte de Chosen lo salva Buenos down smash por parte de Leaf Y el counter se lleva el stock Si no me equivoco en este momento Tanto apoyo como Leaf cuentan con 3 vidas Y el equipo azul solamente tiene 2 cada uno Powerthrow Muy buen escudo Downthrow Backer Ah vale Bienvenidos una vez más a esta gran final Por parte de Sato Que pedo Que pedo Como estan chicos Espero lo esten pasando super chido En esta cierre de temporada Vemos aquí dos equipos muy sólidos Por parte de Unreal TechSkill Pineda y Chosen Y por parte de SC pues Y EVC Pollo y Leaf Estos 4 jugadores son muy buenos en dobles Vemos aquí como pelean todos El neutral Intentando sacarse el uno al otro Chosen buscando la kill Siguiendo a A Sonic hasta el final El marcador Todo sobor A favor Unreal TechSkill Contra Los chicos Los más peques de la comunidad Vemos como se queda en un 2v1 Chosen Debe aguantar la presión Va a ser algo complicado Puesto que Prácticamente Es Muy difícil Aventarse un match 2v1 Y Chosen Casi elimina a Peach Por poco Por pocos frames Sube a punto de eliminar a Peach Vemos como Podrá lograrlo Podrá remontar Lo contrarresta con un Graf Peach Debo decir que El IV es Una persona que Para los Age Gardening Está rotísimo No te deja No te deja llegar Chosen agarrando su shield Su monado shield A ver cuánto más puede resistir Resistirá Y se lleva el kill Por parte De Chosen Se le empieza a complicar El juego Entre más porcentaje Empiece a tener Más difíciles Ajá De Volume Ajá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!